Yo creo que soy una de las personas que puede decir que la vida le ha tratado bien. ¡Qué tan crida! ¡Sardá, Sardá! ¡Ya en parlaremos! ¡Den su tira! ¡No sale la bombi! Este es un programa cultural honorato. ¡Rosa María Sardá! El público, que es muy bueno y está ingenuo a veces, pues se queda con lo que más le gusta. Y hay una predisposición a que yo les haga reír. ¿Hay alguien? Soy el ente. ¡Guau! El ente. El ente público, radiotelevisión española. No finjas más, muñeca, que te tengo calada. No te cuento. ¡Aquí es una escena monísima! Lo que me tira a mí es un buen guión, más que un buen personaje. Si no hay un buen guión, no hay nada. ¡Rosa María Sardá, por Sinvergüenza! ¿Vas a volver a televisión? Siempre se vuelve, al lugar del crimen.